Felicidad, felicidad La casa nuestra siempre estaba en la mano una guitarra, un bajo o la música prendida Juano Velázquez ensayaba con un taburet y dos palitos Hasta que después incursionan por Montevideo en lo que es discodromo Llegó el momento que había que irse para Buenos Aires De ahí empieza el nombre de Los Siracundos Con el saco sobre el... Nosotros llegamos a ver este loco verano siete veces en una sala de cine Yo pienso que Eduardo Franco evidentemente fue el líder máximo Cuando muere mi tío fue un golpe muy grande Que comienza una segunda etapa de Los Siracundos en el cual Jorge Gato integra la banda Los Siracundos son mucho más conocidos que lo que no conocemos los sanduceros mismos Fue el conjunto uruguayo más famoso en el mundo Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué